El capítulo bancos ha dado muchos problemas desde la semana pasada, desde el viernes que reportábamos las largas colas de los jubilados esperando cobrar y la incógnita de qué es lo que va a pasar la semana que viene. Porque a partir del lunes abren los bancos para el público en general, pero con modalidad muy, muy restrictiva. Hay que ir primero para hacer operaciones que no impliquen la ventanilla. Ahí vemos, es para todo público, pero sin ventanilla. Para acudir hay que ir con turno previo, es decir, yo no puedo ir el lunes a hacer una operación de las que está autorizada, pero si no pedí un turno antes, no me van a atender. Todo un protocolo, la gente va a tener que esperar en la vereda, no se va a poder ingresar a la sucursal. Y la atención es por terminación de documento o de quit. El lunes atienden a aquellos que terminan en documento o en quit, en el caso de las empresas, que terminan en cero y en uno. El martes, dos y tres. El miércoles, cuatro y cinco. Así hasta completar la semana. Es un esquema que rige solamente la semana que viene. Después se verá cómo se va a continuar la atención. Atención porque las tarjetas de crédito que están suspendidas, el cobro desde el 20 de marzo, en principio, y digo en principio porque al menos hasta esta hora el Banco Central no resolvió otra cosa, se van a debitar el día lunes. Es decir, para aquellos que no han tenido el cobro, es de esperar que tengan el dinero ahí. Si no es suficiente, se va a debitar hasta lo que hay, porque el lunes entonces se debitarían las tarjetas de crédito. Insisto, puede pasar que el Central, hasta la primera hora del lunes, tiene tiempo de disponer lo contrario. Por ventanilla, solamente las jubilaciones. Ya empezó el cronograma de pagos hoy. Hoy se pagó DNI cero. El lunes se paga DNI terminado en uno. El martes terminado en dos. Entonces, en ventanilla van los jubilados que cobran por debajo de los 17.800 pesos. El Central dispuso como mínimo unificado para todas las sucursales, para todos los bancos, levantar el mínimo de extracción por día a 15.000 pesos. Hay bancos que ya ofrecen 15, 20, 25, 30.000 pesos. Entonces, eventualmente el cliente puede pedir, y lo pide por Home Banking, la autorización para que le permitan sacar más efectivo. Pero 15.000 pesos todo el mundo y no tiene costo la extracción. Puede sacar uno tantas veces como quiera en el mes. Puede sacar por Red Banelco, por Red Link, el banco propio, el banco ajeno. No tiene costo. Sí, en algunos casos se puede sacar mucha plata en el banco propio y en los bancos ajenos un poquito menos. Pero se puede sacar sin costo. Vamos a ver ahora qué se puede hacer el día lunes. Se puede renovar depósitos a plazo fijo para aquellas personas que lo hicieron en sucursal y que tienen el certificado papel. Lo pueden renovar, pero no lo pueden retirar. Es decir, si lo quieren retirar, lo van a tener que depositar en la cuenta y sacarlo por cajero automático. Esto supone un problema para aquellos que no tienen cuenta. Pero no se puede retirar el plazo fijo sin renovar. Esto soluciona un problema para muchos, que en todos estos días se venció el plazo fijo. Esos intereses no corrían y estaba perdiendo plata. Se puede acceder a las cajas de seguridad. Se puede rescatar un cheque rechazado, que fue rechazado antes de que los bancos abrieran para público en general. También se puede descontar un cheque. Eso lo están pidiendo mucho las empresas. Se puede retirar o pedir una tarjeta de débito, que esto es para los asalariados, que a lo mejor la habían perdido, ya la habían denunciado, está en el banco. La pueden ir a buscar siempre, de acuerdo a su número de DNI. O, eventualmente, la pueden pedir otra vez. Pueden pedir chequeras, solicitar chequeras nuevas, retirarlas. Y depositar plata en efectivo, pero solamente si se trata de una empresa que está en actividad por ser un servicio esencial. Veamos ahora lo que no se va a poder hacer. Pagar. Pagar impuestos, pagar servicios, pagar la tarjeta de crédito para aquel que no tiene el débito directo en la cuenta. No se puede pagar porque, reitero, la ventanilla con el cajero humano está reservado para el jubilado. Estas son operaciones que no requieren ventanilla. No se va a poder retirar dinero. No se va a poder depositar dinero tampoco en los particulares. Ni tampoco llevar dólares que uno quiera depositar. O vender dólares o sacar los dólares propios de su caja de ahorro por ventanilla. No, porque, insisto, las ventanillas para el público en general estarán cerradas.